Muy buenos días a todas y a todos. Como están informados, el señor presidente fue diagnosticado positivo de Comid, está afortunadamente bien, sin síntomas graves, son síntomas leves, está guardando el reposo que se requiere clínicamente y esperemos que mejore en los próximos días. En tanto, nos ha encargado que nos hagamos cargo este equipo de trabajo de los asuntos normales bajo su conducción. Él está conduciendo los trabajos del equipo de gobierno, pero resguardado en sus habitaciones, en su hogar. Vamos, como todos los martes, el día de hoy a iniciar con el pulso de la salud. En primera instancia, intervendrá el doctor Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud. Posteriormente, la maestra Delfina Gómez Álvarez, secretaria de Educación Pública. Posteriormente, el licenciado Marcelo Ebrard Casogón, secretario de Relaciones Exteriores. El general Luis Cresencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional. El doctor Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. Y el licenciado Carlos Torres, coordinador general de Programas para el Bienestar. El licenciado Carlos Torres, secretario de la Salud.